9 y 8 minutos de la mañana, 8 y 8 en Canarias, en el abierto Emilio Contreras, Berna González Harbour y Nacho Corredor y sentado y aquí con nosotros en Urueña, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Supongo que usted ya había estado aquí, ¿no? Bueno, en este centro exactamente no. En el centro de Lea. Sí, exactamente. ¿Es un caso, diría, único en España lo que pasa en este pueblo? Yo creo que hay pocos casos en Europa. Desde el 2007 que la Diputación Provincial, saludo al presidente de la Diputación y también al alcalde, por supuesto, que apostaron por la cultura como una forma de apostar por la repoblación, por la gente que vive en el territorio, en el mundo rural, creo que ha ido creciendo y yo creo que es un paradigma no solo en Castilla y León, sino en toda España. La cultura como forma también de creer en el mundo rural, en las personas que viven en el mundo rural, las personas mayores, las personas jóvenes que se pueden generar oportunidades vinculadas a la cultura en el mundo rural. En la última década esta comunidad, nos lo contaban ayer, ha perdido más de 160.000 habitantes. ¿Hay una forma de revertir, hay forma de revertir este proceso? ¿O de frenarlo al menos? Es un proceso global, mundial. Cualquier informe de la ONU, vemos cómo las grandes concentraciones de población van a ser en la costa y en las grandes ciudades. Entonces, lo que se tiene que aprovechar es, por ejemplo, los fondos europeos para que convirtamos una oportunidad, esos fondos europeos, para cambiar un modelo de crecimiento en España y en Europa. Que se apueste por el interior, que se apueste por el territorio, para que haya una oportunidad para las personas. Sin despreciar, por supuesto, la costa u otros lugares donde ya se han hecho inversiones, probablemente muy merecidas, pero mirar hacia el interior de nuestro país. Mirar hacia el interior de los pueblos, de las ciudades. Yo creo que ahí Castilla y León emerge, desde luego, como un lugar donde se puede invertir, donde se debe invertir y donde pedimos que se invierta y que se aproveche esa oportunidad de los fondos europeos para nuestra tierra, para Castilla y León. Presidente, ¿cuál es la situación ahora en su comunidad? ¿Cómo está afectando esta cuarta ola de la pandemia a Castilla y León? Bueno, estamos en un nivel de incidencia aproximadamente en la media. Ha habido otras olas que han sido más contundentes, más duras contra nuestra comunidad. En nuestra comunidad lo hemos sufrido. Pero es verdad que ahora, bueno, pues estamos en un nivel de incidencia aceptable, un nivel de ocupación hospitalaria. Ya hemos aprendido de las tres olas anteriores, el nivel de ocupación hospitalaria también está en términos razonables. Y sobre todo lo que estamos haciendo es una apuesta clara por la esperanza que nos abre la puerta de la esperanza a la vacuna. Estamos en los lugares de privilegio, no solo en el porcentaje de personas inmunizadas con las dos dosis, sino también con la primera dosis. Hemos llegado ya prácticamente una de cada cuatro personas de nuestra comunidad al menos tiene la primera dosis inoculada. Y ese es nuestro objetivo, inocular con la primera dosis al mayor número posible de personas en nuestra comunidad. Eso es lo que nos abre la puerta a la esperanza. Y con esto quiero seguir mandando un mensaje de tranquilidad, de mantener la guardia alta, no dejarnos llevar por esa puerta que se abre a la esperanza con la vacunación. Nosotros estamos, vacuna que se nos traslada por parte del gobierno de España, vacuna que inoculamos en la población, pero desde luego no podemos bajar la guardia porque el virus está ahí todavía. ¿Y se podrá controlar las olas sucesivas o se puede controlar la pandemia sin el estado de alarma? Bueno, esa es la duda y la pregunta que nos estamos haciendo todos. Yo creo que es importante que el presidente del gobierno de España convoque una conferencia de presidentes, que hable con las comunidades autónomas, que hable también con las fuerzas políticas del Parlamento y que analicemos entre todos qué es lo que debemos hacer. Llevamos aproximadamente 13 meses de pandemia. Podríamos decir, a mediados de marzo, cuando se declara el estado de alarma, es el periodo en el que, digamos, ya hay una declaración formal y oficial de pandemia en nuestro país. De esos 13 meses, algo más de 9 o en torno a 9 meses, hemos vivido durante un estado de alarma en distintas circunstancias y condiciones. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir dentro de un mes, pero creo que es importante que el presidente del gobierno de España ejerza su responsabilidad, de la que le hemos visto bastante alejado desde el verano, que haga, que inicie un diálogo con fuerzas políticas, representadas en el Parlamento, lógicamente, y con los presidentes autonómicos a través de la conferencia de presidentes, que recuerdo que la última vez que se hizo una conferencia de presidentes para hablar de la pandemia fue el 31 de julio. Ha habido alguna otra más, pero para hablar ya exclusivamente de fondos europeos. Y en esa conferencia de presidentes, en ese diálogo que se pudiera tener con el presidente del gobierno, ¿usted pediría la prórroga del estado de alarma? ¿Otros presidentes autonómicos ya lo han hecho? Algunos incluso de su partido, sobre todo, quien más incide en ello es el presidente de Euskadi. ¿Usted pediría la prórroga? ¿Tiene claro? A mí me hubiera gustado que el gobierno, el Parlamento, el Congreso de los Diputados, y ahí quien tiene la responsabilidad es el presidente del gobierno de España, el presidente Sánchez, hubiera aprobado una legislación ordinaria. Yo creo que hay una buena disposición por parte de todas las fuerzas políticas. La legislación sanitaria existente hasta ahora, hemos visto que es insuficiente, está superada por las circunstancias, y no estoy haciendo críticas, sino simplemente constatar una realidad. Por eso el estado de alarma. Y, por otro lado, la excepcionalidad del estado de alarma, esa restricción de derechos y libertades, parece que es excesivo, por tanto, yo creo que hubiera sido lo adecuado buscar una legislación ordinaria, intermedia, que decimos, entre la legislación sanitaria actual y el estado de alarma, que a lo mejor a veces es demasiado restrictivo. Para permitir a quienes tenemos que estar luchando en la pandemia, que somos las comunidades autónomas, instrumentos jurídicos adecuados para actuar con rapidez y con eficacia. Más allá de que, si es necesario un estado de alarma o no, o si tenemos herramientas suficientes, yo creo que lo importante es el diálogo. Tenemos todavía tres semanas por delante, el presidente Sánchez tiene la oportunidad de ejercer esa cogobernanza de la que tanto ha hablado en estos meses y que lleguemos a un punto de equilibrio entre todos. Con la presidenta de la comunidad vecina, con la presidenta de Madrid, dialoga, o se lo pregunto de otra manera, ¿cuánto le hace sufrir tener en la frontera a Madrid y la relajación en sus medidas de restricción? Bueno, yo tengo que decir, con respecto a la presidenta Ayuso y con respecto a la Comunidad de Madrid, que tener al lado a la Comunidad de Madrid para nosotros es un privilegio, es un honor, es un orgullo. ¿Cuántos paisanos de Castilla y León viven en Madrid? ¿Y cuántos paisanos que estamos en Castilla y León vivimos de Madrid? Son muchísimas. De hecho, esta misma villa que nos acoge, ¿cuántas personas de Madrid vienen, asiente el alcalde, vienen aquí a disfrutar, a pasear, a comprar libros, a disfrutar de nuestras tierras y campos? Yo creo que eso es una oportunidad y eso es una realidad. Y aparte de las medidas que se han adoptado, yo respeto todas las medidas, apoyo todas las medidas que toman todos los gobiernos autonómicos. Creo que cada uno en sus circunstancias y teniendo en cuenta sus peculiaridades geográficas, humanas, de situación sanitaria, hospitalaria, pues toman las decisiones que creen que son las mejores buscando ese equilibrio entre la salud y la economía. Eso es lo que hacemos nosotros en Castilla y León y hacen otros gobiernos, pues no sé, en Galicia, en Castilla y La Mancha, en Aragón. Son dos modelos completamente diferentes. Usted incluso adelantó el estado de alarma, el estado de alarma, el toque de queda, perdón, a las 8 de la tarde. Este fue el primero, por ejemplo, en suspender, el cierre de la hostelería, que ha sido terrible. Son dos modelos completamente diferentes, el suyo con el que se está ejerciendo en Madrid, con índices en algunos momentos de contagio muy, muy parecidos. Bueno, somos dos comunidades autónomas en ese sentido muy diferentes, porque estamos hablando de una comunidad autónoma, la provincia de Madrid en superficie, pues será algo más pequeña que la provincia de Valladolid, donde viven 6 millones largos de habitantes, y en la comunidad autónoma de Castilla y León somos 2.400.000 personas, en la comunidad autónoma más extensa de España, una de las más extensas de Europa, y somos más grande en superficie que el país vecino, Portugal, que tiene algo más de 10 millones de habitantes. Por tanto, son realidades no comparables y, por tanto, las medidas tienen que ser, lógicamente, distintas, ¿no? Pero yo le puedo decir, Ayuso y yo buscamos lo mismo, el equilibrio entre la salud y la economía. Si no hay seguridad sanitaria, no hay reactivación económica. Y eso es lo que buscamos los dos, cada uno desde una realidad distinta, Madrid, Castilla y León, somos hermanos, somos queridas, las comunidades autónomas, y yo me llevo con Ayuso, pues ya lo sabe todo el mundo, estuve con ella hace exactamente hoy una semana, pues son realidades distintas, pero buscamos lo mismo, vuelvo a decir, el equilibrio y superar la pandemia lo antes posible. Si me da dos minutos, le pregunto por cuestiones de política de actualidad. Faltaría más. 9 y 20 minutos de la mañana, 8 y 20 en Canarias, en el abierto, con Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, y me quedaban un par de asuntos para preguntarle referentes a la política, a la de ahora mismo y la de hace algunos días, porque yo no sé, presidente, si llegó a temer que triunfara la moción de censura presentada por el PSOE en esta comunidad. Bueno, el derecho parlamentario lo que permite es, o lo que exige, o lo que obliga, es que haya una mayoría estable en el Parlamento. Eso es lo que hemos hecho, Partido Popular y Ciudadanos, en Castilla y León. Llevamos dos años ofreciendo un gobierno estable en nuestra comunidad. Se presentó una moción de censura, es un instrumento que permite el derecho parlamentario, nuestro Estatuto de Autonomía y el Reglamento de las Cortes. se presentó en un momento inoportuno. Me parece que es una moción de censura que se diseñó en los despachos de Moncloa y que era no solo un acto de irresponsabilidad, sino que además lo que hizo fue fracasar por parte de, no solo de la moción de censura, que eso es algo evidente, fracasó Sánchez, ganó Castilla y León. Nos ha supuesto un relanzamiento a la Junta de Castilla y León y estamos trabajando en las personas, en la transformación de esta tierra, en proteger a las personas, en modernizar nuestra comunidad y en apostar por el futuro de esta tierra. ¿Usted gobernaría con transfugas? Yo no. Si se diera el caso. Yo no. No echaría mano de transfugas. ¿Qué le parece que el Partido Popular, por ejemplo, en Murcia, gobierne con transfugas? Bueno, yo creo que las personas que están gobernando en Murcia están apostando por el pacto que firmaron hace dos años. No es, por tanto, un concepto de transfugismo, sino lo que se firmó hace dos años al inicio de la legislatura entre las dos fuerzas políticas, pues, respetar ese pacto y cumplir ese pacto. Yo creo que eso es perfectamente legítimo. ¿Usted gobierna con Ciudadanos? ¿Cree que Ciudadanos, el partido, porque ya sé que aquí me dirá que ustedes gobiernan y que gobiernan bien, pero usted cree que Ciudadanos ha sido leal con el Partido Popular en todo este movimiento de las mociones de censura? Bueno, yo conozco lo que me afecta a mí más de cerca y yo tengo que decir que Ciudadanos conmigo en Castilla y León ha sido, bueno, como dice usted, leal, ¿no? ¿Y no opina sobre la postura de Ciudadanos fuera de Castilla y León? Perdón. No, ni me corresponde ni tengo elementos de juicio más allá de lo que se comenta en los medios de comunicación, ¿no? En fin, yo creo que, bueno, pues hay cuestiones que podían haberse mejorado desde luego por su parte. Hablaba del momento inoportuno, ha dicho, para la presentación de la moción de censura. ¿La convocatoria de unas elecciones en Madrid también consideren un momento inoportuno, piensa usted? La realidad de cada comunidad autónoma es totalmente distinta, ¿no? La potencia que tiene en muchos aspectos la Comunidad de Madrid para poder afrontar la pandemia y sobre todo la situación de la realidad política que vive la Comunidad de Madrid, pues le obligó a Isabel Ayuso a buscar esa estabilidad que a lo mejor no tenía y que sí teníamos en Castilla y León. Por tanto, las circunstancias son distintas y obliga a una respuesta distinta. ¿Se ha criticado la dimensión nacional que se da a estas elecciones en la Comunidad de Madrid? Mire, yo creo que Isabel Ayuso y yo, que no solo compartimos siglas, sino compartimos el mismo objetivo y yo estoy convencido, no solo espero y deseo, sino que estoy convencido de que va a ganar y va a seguir siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid con claridad, buscamos lo mismo, la estabilidad para nuestra tierra, tener un gobierno estable que permita que podamos afrontar las políticas de desarrollo y poder superar la pandemia desde la seguridad sanitaria, pero también desde la reactivación económica. Pero no me dices si no le gusta que esta dimensión nacional que se está adoptando en estas elecciones, en esta pre-campaña de momento. Bueno, ni me gusta ni me disgusta, creo que son unas elecciones autonómicas y yo creo que lo que está en juego es la presidencia, el gobierno de la comunidad autónoma. Yo creo que lo que está haciendo Ayuso es defender a Madrid frente, bueno, a quienes consideran que, bueno, pues ella no es la persona adecuada, pero hay que respetar la voluntad de las urnas y esa dimensión nacional, bueno, pues es un hecho, ¿no? Está Sánchez, está Pablo Iglesias, están otras personalidades, pero yo creo que ahí Isabel Ayuso está defendiendo con fortaleza la voluntad de las personas de Madrid. ¿No está en peligro el liderazgo de Pablo Casado? ¿Por qué? Por el protagonismo que está adoptando la propia Isabel Díaz Ayuso, lo que pueda pasar si gana las elecciones con una mayoría importante. No, no, todo lo contrario, yo creo que lo que conviene a Madrid y lo que conviene a España, lo que conviene a Ayuso y por supuesto a Pablo Casado y a Castilla y León, es una victoria de Isabel Díaz Ayuso en esas elecciones autonómicas. ¿Saldrá fortalecido Casado con una victoria de Isabel Díaz Ayuso? Sin duda alguna. Yo creo que si hay algo que queda claro, en términos deportivos, solo se puede construir un proyecto de futuro si tenemos victorias. Por tanto, una victoria de Ayuso apoya claramente a Pablo Casado. Yo creo que eso es obvio, no hace falta repetirlo, pero bueno, yo lo reitero ya que me hace esta pregunta. Creo que el liderazgo de Pablo Casado va a salir fortalecido en estas elecciones autonómicas de Madrid, como si fueran las elecciones autonómicas en Castilla y León y obtuviéramos un resultado de similares características al que puede obtener Isabel Díaz Ayuso. ¿Y a usted le incomodaría que su partido, porque al fin y al cabo Isabel Díaz Ayuso es representante de su partido, que su partido tuviera que gobernar con la ultraderecha, con Vox, en la Comunidad de Madrid? Bueno, vamos a ver qué resultado dan las urnas, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es esperar, porque, bueno, hay encuestas incluso que dan una posible mayoría absoluta del Partido Popular, que tampoco es algo tan extraño, porque hace tan solo unos años eso era una realidad, ¿no? Por tanto, vamos a esperar la voluntad de las urnas y qué es lo que sale de ahí. Yo creo que lo que tenemos que hacer es respetar siempre cuál es la decisión, los madrileños en estos momentos tienen esa voluntad y a eso es a lo que me refiero, que no hay que hacer una extrapolación de lo que es unas elecciones generales, estas son unas elecciones autonómicas, son solo los madrileños los que tienen que hablar y estoy convencido que van a hablar, van a hablar con claridad y yo desde luego confío, espero, deseo y estoy convencido de ello, de que Isabel Díaz Ayuso va a obtener no solo un magnífico resultado, sino que va a seguir en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Una última reflexión, presidente, porque recuerdo que cuando se empezaban a notar los efectos económicos de la pandemia, cuando se hablaba de la necesidad de pactos, de establecer consensos entre las diferencias de las fuerzas políticas, Castilla y León era un ejemplo de cómo era posible establecer estos pactos entre las diferentes fuerzas políticas, pusimos este ejemplo, el otro día escuchamos un episodio bronco en las cortes de Castilla y León entre dos diputados, ¿se ha roto esta posibilidad de entendimiento? ¿esa crispación que parece que vivimos en la política a nivel nacional se ha trasladado también aquí? ¿ya es imposible hablar de política o hacer política sin crispación? Mire, yo creo en la política de tender puentes y lo he demostrado en estos dos años. personalmente he sido capaz de pactar con el Partido de Ciudadanos y también de pactar con el Partido Socialista, con Podemos y con otras fuerzas locales como el Partido por Ávila. Por tanto, yo me siento cómodo en el diálogo y la Junta de Castilla y León sustentada en dos fuerzas políticas, Partido Popular y Ciudadanos, es un gobierno que se basa en el diálogo y que apuesta por el diálogo. Y vuelvo a insistir, hace aproximadamente diez meses, firmamos un acuerdo prácticamente con todo el arco parlamentario. Me parece que de 81 parlamentarios autonómicos lo firmaron en 79. Es verdad que desde la moción de censura el Partido Socialista ha roto todos los puentes con la Junta de Castilla y León, cosa que lamentamos y yo no hago más que reiterar esa política de mano tendida de entendernos. Hay muchas cosas encima de la mesa que requiere el consenso y el apoyo de todos. si estamos exigiendo al gobierno de España que los fondos europeos no sean los fondos del gobierno sino que sean los fondos de toda la nación de toda España lógicamente en la misma reciprocidad nosotros entendemos que los fondos europeos en Castilla y León necesitan la colaboración y la aportación del Partido Socialista que desde el minuto uno dijo que no estaba de acuerdo le ofrecimos la oportunidad de pactar los presupuestos de Castilla y León que han sido los más expansivos y los más sociales de la última década no ha querido el Partido Socialista por tanto creo que a quien hay que responsabilizar de esta situación si es el verbo que se debe utilizar no es a la Junta de Castilla y León no son a las fuerzas políticas que sustentan a la Junta de Castilla y León creo que debemos hacer un esfuerzo todos de diálogo de entendimiento el Partido Socialista debe superar lo que ha sido el fracaso de la moción de censura y pensar en lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León pensar en las personas de Castilla y León que en estos momentos es el objetivo y no hay mejor forma de apostar y pensar en las personas de Castilla y León que entendernos y dialogar he hablado de los fondos europeos pero podría hablar de la política agraria común y otras muchas cuestiones y consideraciones fíjese en el acuerdo que firmamos en junio del año pasado una de las cuestiones que más reclamó el Partido Socialista la oposición era una inversión en la sanidad pública de Castilla y León y nos exigía algo que nos parecía razonable el 7% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma pues bien en los presupuestos que no quiso pactar el Partido Socialista la Junta de Castilla y León ha llegado al 7,5% del Producto Interior Bruto el presupuesto más elevado en sanidad pública que habíamos tenido en nuestra historia no solo tenemos más profesionales que antes de la pandemia y antes de la crisis económica sino que hay más presupuesto más inversión en tecnología y en todo tipo de inversiones que antes de la pandemia y antes de la crisis económica estamos haciendo un esfuerzo por lo público por la sanidad pública en este caso y por eso me disgusta es una situación que me genera desasosiego que el Partido Socialista prefiera ir en la línea de la confrontación yo ahí no me tengo que decir que creo más en la política de tender puentes y de entendimiento y creo que eso es bueno no solo para la comunidad para las personas para nuestra tierra sino para todas las fuerzas políticas que buscan ese diálogo y el entendimiento Presidente muchísimas gracias y muchísima suerte ha sido un placer muchas gracias igualmente